La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un trabajador social de 59 años de edad como presunto responsable de ofrecer dinero a una menor de 15 años a cambio de sostener relaciones sexuales. Según la investigación adelantada por un fiscal del CAIBAS, entre enero y marzo del 2020, el procesado, quien trabaja en una comisaría de familia de la capital antioqueña, habría entregado dinero en dos ocasiones a la adolescente para que tuvieran relaciones sexuales en un hotel. En una de esas oportunidades, la menor habría recibido la suma de 300 mil pesos en efectivo. Se estableció además que el servidor público habría contactado a la víctima cuando ella acudió a su lugar de trabajo para tramitar un proceso de restablecimiento de derechos de una hermana suya, también menor de edad. El investigado fue capturado este lunes 10 de mayo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y no se allanó a los cargos imputados por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. La Fiscalía Habla con Resultados.